No cabe duda, siempre nos encontrábamos en las miradas, me ponías a pensar, imaginaba tantas cosas, me daba miedo decírtelas, hoy no me cabe duda, que queremos ser más que amigos, que el amor lo sentimos cada día más, que queremos volar sin escalas, en el corazón ya estamos, falta estar en la piel, siempre nos encontrábamos en clase de historia, con el paso de los días escribimos nuestra historia, todo comenzó en una mirada y mira ya dónde vamos, imposible regresar, el corazón romperíamos, borraríamos los capítulos de este bello libro, que sabe a los dos, siempre nos encontrábamos en las miradas, hoy fuimos más lejos, hoy hicimos realidad lo que era imaginación, me diste tu corazón, recibiste mi piel, la tarde se hizo eterna, estuvimos sólo para los dos, nos contamos los secretos guardados en el corazón, me dijiste te quiero, te dije te adoro, siempre nos encontrábamos en clase de historia, hoy nos encontramos en el amor, supimos a qué sabía el corazón.